Les voy a decir dónde entiendo yo que está, o dónde entiende nuestro grupo que está la impunidad. Si ustedes cogen cualquier táctica operativa a día de hoy de una emergencia medioambiental, de esas tácticas del grupo 11 que le llaman ustedes, o no sé muy bien cómo, uno ve al final cómo se va desplegando la táctica y queda reflejado. Avisado la guardería forestal, avisado el técnico de URA. Si hay suerte y la patrulla de seguridad ciudadana en la que se han referido ustedes se mantiene en el lugar, a veces hay un reporte diciendo, llega el guarda forestal o llega el técnico de URA. Y ahí se acaba, cierre, cierre. Ahí está la impunidad. Ahí está la impunidad porque a veces, si se quedan un poco más, aparece una línea que dice, el guarda forestal dice que el vertido ya ha cesado y que abandona el lugar. Ahí está la impunidad. De que todo el mundo abandona el lugar sin que nadie haga nada. Y yo lo que he defendido es que no necesariamente tiene por qué ser la unidad de medio ambiente quien haga esa labor. Pero sí es cierto, y ya lo ha dicho la señora Ayano, si lo ha dicho también el señor Otero, que es la erchancha la que tiene encomendada la misión de investigar si hay habido o no un delito. Es decir, quien tiene la encomienda legal de la prevención de los delitos y de la persecución de los delitos es la erchancha. Por eso no puede haber una táctica operativa de emergencias que vaya más allá, pero sí es cierto que tiene que haber unas órdenes de servicio, llámenlo como quieran, donde la erchancha se interese por saber si URA ha hecho su trabajo, si la guardería forestal ha hecho su trabajo. Y yo sé que somos muy respetuosos en este país con la distribución competencial y que aquí nadie pisa la manguera del otro bombero, pero la realidad es que la encomienda la tiene la erchancha. Y no va a quedar más remedio, si queremos acabar con la impunidad, de que la erchancha le diga a URA, ustedes aparecieron en tiempo y forma, no cuatro horas después, aparecieron en tiempo y forma, tomaron muestras y las analizaron. Si de ese análisis se detrae que esto solamente es una cuestión administrativa, pues obviamente la erchancha acaba su trabajo. Pero si de ahí se pudiera detraer la posible existencia de un delito, es obligación de la erchancha interpelar a esas otras administraciones. Ya no estoy hablando solamente de protocolos de coordinación, sino que jerárquicamente en la investigación de un delito, la erchancha tiene algo que decir respecto a esas otras administraciones. No puede ser que URA tarde cinco horas en llegar y que cuando llegue diga el vertido ya ha cesado, el técnico abandona el lugar, que es como acaba la mayor parte de las tácticas operativas por vertidos en este país. Y ahí es donde está la impunidad. Con esto quiero decir que sigo pensando que la erchancha necesita más medios, tanto personales como materiales como formativos, pero la realidad es que la impunidad no está ahora mismo en que la erchancha no trate de hacer su labor. Es imposible que la erchancha pueda suplantar al técnico de URA, a la guardería forestal y a todos los demás, y que la Patrulla de Seguridad Ciudadana tenga que avisar siempre a una unidad formada por siete personas para que se desplacen al lugar y tomen muestras ellos. Es imposible. Y que luego además busquen la autoría, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos claro dónde está la impunidad y creo que es ahí donde tenemos que actuar. Y yo siento decir que si ahora mismo las instituciones no están haciendo su labor, pues alguien tendrá que decirles que tienen que hacerlo. Que tienen que hacerlo. Porque no pueden quedar delitos impunes. Porque hay una preocupación social. Y yo entiendo que no es generalizada, pero es cada vez mayor. Y claro, al final, ¿a quién se dirige la gente? Pues a la erchancha. ¿Y qué ha hecho la erchancha? ¿Qué han hecho las instituciones? Habría que preguntarse. Gracias. Muchas gracias, señor Ezerra.